Fuimos convocados por el presidente de la asamblea, el señor Talamá. Hemos sido convocados también por el director general del ABT, el doctor Flores. Estaba el comandante de la policía, el coronel Holguín. Estaba el fiscal departamental, Roger Mariaca. Y hay una preocupación en común, que es el tema de los incendios. Bueno, después de esto salen más temas como avasallamiento y una serie de delitos que son los que están dañando nuestra chiquitanía. Entonces, se ha quedado en una conclusión de llamar a una mesa para que podamos, reunidos entre todas las instituciones y autoridades pertinentes en este tema, para poder tratar de prevenir en primera instancia y después sancionar si es que la prevención no tuviera el resultado. El fin es que no hayan los incendios, como en años anteriores, y tratar de que todos en común lleguemos a un beneficio mayor, que es los pulmones que tenemos todos, porque todos respiramos y todo llega acá hasta la ciudad. Y, al fin y al cabo, eso es lo que se trata de evitar. El día martes a las 8.30 de la mañana de la próxima semana, se va a instalar una mesa de reuniones para poder tratar de que se sumen más instituciones. Instituciones públicas, instituciones privadas, cooperativas. Se va a hacer un llamado a todas las autoridades que tengan el interés para poder ser parte de esto y poder evitar los incendios. Está por definirse, pero casi seguro es que es en el CEA. De parte de la Gobernación, vamos a tratar de brindar las instalaciones necesarias para comodidad, porque estimo que van a ser varias personas las que se van a hacer presentes. Es interinstitucional, también va a estar la Asamblea, tendrá que llamarse también a autoridades nacionales, como es el director del ABT, que tiene toda la voluntad y es parte activa dentro de estas prevenciones. En esta estuvo la ABT, estuvo el Ministerio Público, estuvo la Policía Boliviana, estuvo la Asamblea y por parte del Ejecutivo estuvo mi persona.